Este es el centro de rescate y rehabilitación de aves rapaces ubicado en el Centro de Conservación de San Juan de Aragón, aquí en la Ciudad de México. Es la casa de muchos animales que decomisan las autoridades. Se decidió la construcción de este espacio para apoyar a estas aves rapaces. Más o menos en los tres zoológicos de la Ciudad de México recibimos un 30% de las especies que recibimos son precisamente aves, más o menos un 40% casi de los animales decomisados, 40% reptiles anfibios y el resto 15, 20% de mamíferos. Aquí hay 12 halconeras para que puedan rehabilitarse en un lugar aislado de las personas. Y el resto son espacios que tienen un área con asoleadero, perchas y lo necesario para la atención de este tipo de animales, porque son animales que eventualmente, algunos de ellos, si las condiciones lo permiten, pueden ser reintroducidos a vida silvestre, obviamente a través de nuestras autoridades como Profepa. Y nosotros les vamos diciendo, estos sí se pueden, estos tienen alguna lesión. Y es que son animales que dependen de sus patas y ojos para cazar, de sus alas para volar y cualquier lesión les impediría ser susceptibles a reintroducirlos. Más o menos se han recibido 30 desde hace dos años que iniciaron las labores, 30 diferentes especies de aguilillas, halcones, gavilanes, búhos, lechuzas, hay aves rapaces tanto diurnas como nocturnas y aproximadamente 8 de ellas ha sido posible reintroducir. Aunque no siempre se puede, las que no lo logran se quedan como parte de los programas de concientización para que la gente aprenda a conocerlos y sobre todo a no extraerlos del medio silvestre.